Colombia 4.0 es el evento que reunirá a expertos nacionales e internacionales de gran experticia en innovación, creatividad y emprendimiento. Este evento se realizará en Corferias, donde en múltiples espacios se realizarán diferentes exposiciones, entre ellos el stand de inclusión TIC, presentándose en este los proyectos de Cine para Todos, Convertic y Centro de Releu. En el espacio de Centro de Releu realizaremos diferentes talleres y exposiciones como Actividad número 1. Comunicación sin barreras con las personas sordas, tips de aprendizaje de la lengua de señas colombiana. Actividad número 2. Apropiación de las TIC y haz buen uso de las redes sociales, cápsulas TIC. Actividad 3. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contenidos accesibles para personas sordas? Para las personas oyentes interesadas en la forma de comunicarse con las personas sordas y en la lengua de señas, impartiremos unos talleres cortos de tips de aprendizaje de lengua de señas colombiana, con pautas y sugerencias para el aprendizaje de la misma y así facilitar la comunicación con las personas sordas. Con el fin de que todas las personas sordas se apropien de las medidas de precaución que se deben tomar al momento de usar las TIC, como es el caso de las redes sociales, desarrollaremos unos talleres cortos sobre el uso de la tecnología. De esta manera las personas sordas se pueden empoderar del tema. Las personas oyentes que desean participar también pueden hacerlo, ¡anímense! Con el objetivo de dar a conocer cómo incorporar los diferentes sistemas de acceso a la información para personas sordas en productos audiovisuales, se impartirá un taller para los asistentes al evento, realizadores, diseñadores, productores de contenidos digitales, entre otros. Esta capacitación los motivará para que realicen contenidos accesibles para personas sordas. El centro de relevo realizará charlas, talleres, actividades y presentaciones. Los invitamos a todos para que participen del evento. La entrada no tiene costo, pero antes deben realizar su inscripción por la página de internet del evento. ¡Vamos a Colombia 4.0!